Hoy es viernes 15 de mayo y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico AM consigna que expertos opinan que en Guanajuato el confinamiento podría terminar hasta el mes de julio y coinciden en que la entidad aún no alcanza el pico más alto de contagios. El portal Quali reporta que aumentan casos de COVID-19, fallecen 69 guanajuatenses. El portal de noticias punto y aparte informa que en Salamanca denuncian al gobierno del estado por corrupción de manejo de recursos en el programa de empleo temporal. El periódico Correo destaca que los alumnos en el estado no volverán a las aulas, retomarán clases presenciales hasta el próximo ciclo escolar. El portal de noticias El Otro Enfoque publica que entre rechazo virtual y demanda de familiares, diputados guanajuatenses aprueban la ley de búsqueda de personas. Zona Franca revela que colectivos rechazan la recién creada ley de búsqueda de personas desaparecidas. El periódico Milenio León da a conocer que Jesús Antonio Borja, quien es director de cultura en Guanajuato capital, desmintió la presunta desaparición de 22 cuerpos momificados. Informativo Ágora reporta que casi 24 horas después, la Secretaría de Seguridad del Estado confirmó que hubo una revisión al interior del Centro de Prevención Social de Celaya. Sin embargo, el gobierno del estado descartó motín o riña derivado del operativo. Estas fueron las ocho de ocho columnas de periódicos y portales de Guanajuato. Lo invitamos a que se enlace en nuestro espacio informativo en vivo hoy a las dos de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto Ya Parte Radio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!